El pasado 14 de junio en la ciudad de Nueva York, la Aerolínea Avianca celebró la cena anual de apreciación al cliente, en la que se agradece a todas las agencias top de la región norte-este por la preferencia, apoyo, amistad y aporte al crecimiento de Avianca. Este evento es nuestro evento anual conmemorando a las agencias y nuestros clientes top, estamos muy contentos de que esta noche vamos a estar celebrando con ellos nuestros logros. Qué bueno, y este evento lo hacen en todo Estados Unidos, van de región en región. Correcto, hemos hecho ya varios años seguido el evento, un evento anual y este año ya hicimos en Miami en mayo, hace dos semanas en Los Ángeles que es la región del oeste y ahora acá en Nueva York. En representación de Avianca, Keila Lacourte, gerente de ventas para la región norte de Estados Unidos y el este de Canadá, dio la bienvenida a los presentes y habló sobre algunos resultados y novedades de la aerolínea. Mientras que Rolando Damas, director general para Norteamérica y Asia, ofreció detalles sobre los trabajos de modernización que se realizan, así como estrategias a desarrollar con sus agentes y nuevas rutas. En este momento es con la aerolínea que mantenemos la relación más cercana, ha sido un trabajo continuo de muchos años y estoy muy contenta de que ellos también se tomen su tiempo para poder reconocer o reconocer la fidelidad que tenemos muchas de las empresas. En el caso mío en particular, ellas saben que mi fidelidad es avianca. Para nosotros es trascendental porque nosotros tenemos una división de turismo que maneja Colombia como uno de los destinos principales. Actualmente acabamos de hacer un viaje de familiarización para agentes de viajes de todos los Estados Unidos y Avianca fue el patrocinador. Entonces imagínate cómo no es de importante Avianca para nosotros. En el marco de esta conmemoración, el elegante restaurante Reimis de la ciudad de Nueva York fue la sede que albergó este importante evento. Contó con un cóctel de bienvenida, seguido con una exquisita cena, para después dar paso a los reconocimientos a las agencias top vinculadas a Avianca. Una experiencia muy bonita, muy única, porque la relación que hay entre nosotros es muy familiar, diría yo. Es muy cómodo trabajar con ellos. 20 años aproximadamente, bueno, con Avianca sí, 20 años, en la industria 24 años. Informó desde Nueva York, Jairo Zuluaga.